Música ¡Ey! ¡Que son! ¡Ey! ¡Y es Charlie Cortés! Música A bailar Ahí están los cimbales, señor ¡Porque Vázquez! ¡Várate, várate! ¡Súbale, súbale a cadena! ¡Voy, voy! ¡Várate, várate! ¡Várate! ¡Várate, várate! ¡La cumbia costeña! ¡Várate! ¡Y nos vamos nosotras también, vamos! ¡Várat! ¡Várate! ¡Vamos, vaya! Un abrazo Y ahora viene el sabor para todos ustedes Porque estamos en Noches de Cumbia Viene el saborcito papá Viene el sabor ¡Vengan! ¡Ganala mejor! ¡Vengan bailando en Casito! ¡Bailamos! ¡Solo, solo! ¡Eh! 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 ¡Vengan! ¡Candela, cadela! ¡Saray Jimmy! ¡Qué candela, mijo! ¡Qué candela! ¡Y así se baila! ¡Sada de oro! ¡Vengan bailando en Casito! ¡Guepa! ¡Eh! ¡De nuevo! ¡Asa! 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 ¡No! ¡Grandela! ¡Que son! ¡Pazumba! ¡Zumba! ¡Y la rube con vela! ¡Que son! ¡Que saborcito! ¡Hey! ¡Pura sabor! ¡Pura sabor! ¡Que candela! ¡Que candela! ¡Hey! ¡Hey! ¡Zumba! 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 ¡Y la rube! ¡Eso! ¡Eso! ¡El sabor! ¡El sabor! ¡Hueva! 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 ¡Buenos sabor compadre! ¡Buenos saborcito! ¡Piénselo! ¡Se va! ¡Hasta el sur este mexicano! ¡Zumba! ¡Y hasta allá por el norte de Veracruz compadre! ¡Cantela! ¡Cantela! ¡Cantela, mijo! ¡Ese Alecordia Vásquez! ¡Ese Alecordia Vásquez! ¡Ey! 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 ¡Es original! ¡Original, compadre! Candela, dijo Candela ¡Húmbale! ¡Húmbale! ¡El tentativo de Veracruz, México, para ti! ¡Húmbale! ¡Húy! Aunque sí, vamos a seguir bailando Si el señor Rico y Sabroso van a enseñar a Odicé ¡Hey! ¡Rico! ¡No los demás! ¡Hey! ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Ruido de los demás inmortales! ¡Ey! ¡Ey! ¡Rico Manecero! ¡Ey! 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 ¡Rrrrra! ¡Oh! ¡Ey! 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 Y con esto Un saludo a la familia Sol de Villa Allá por Pueblo Viejo Saluditos Y hasta Wisconsin Acaso ñaña compadre Ánimo Crosford Allá por Villa Y hermosa la voz Ánimo Vengo Marcos Canela, 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 mijo Casorcito, casorcito Rrrrra Candela, canela Saluditos Oye, a ver ¡Este ve rico manicero! ¡Ricos ahora son! Ya se va el manicero Ya se va 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 Ya se va el manicero, ya se va Ya se va el manicero, ya se va Ya se va el manicero, ya se va Ya se va Esa muchachita linda, de mirada encantadora Claro que es muy bonita, pero también es muy presumida No es como un baile, no como cualquiera baila Solo que tenga dinero, pues se ve que es bien interesada Pero que es bonita, nadie lo duda, nadie lo duda No bailen con ella, para que sufra, para que sufra No le inviten a bailar, para que no se sienta una diosa No le inviten a bailar, para que se sienta otra su vida No le inviten a bailar, porque es como que hay muchas en la vida Esa muchachita linda, de mirada encantadora Claro que es muy bonita, pero también es muy presumida No es como un baile, no como cualquiera baila Solo que tenga dinero, pues se ve que es bien interesada Claro que es bonita, nadie lo duda, nadie lo duda No bailen con ella, para que sufra, para que sufra No le inviten a bailar, para que no se sienta una diosa No le inviten a bailar, que se le quite lo que a su vida No le inviten a bailar, porque es como que hay muchas en la vida No le inviten a bailar, porque es como que hay muchas en la vida Y es el puro saborcito El Charlie Morfet ¡Muy bien, amigos! ¡Bien! ¡Muy bien, amigos! ¡Muy bien, amigos! ¡Muy bien, amigos! ¡Muy bien, amigos! ¡Eso es el ritmo original! 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 ¡Eso es el ritmo original!